¿Quieres que te aplaudan, que te digan lo que quieres oír? Si no es así, ¿qué es lo que quieres de mí? Porque por fin salí con solo un mic y skills a rajatabla Puliendo los estilos más finos con estas barbas Por la calle en barna, con cascos todo en cajas Mañana me despierto y tal vez sean otra cama Desear tu propia casa y pagar maleta en mano Rezando por los míos, aunque no los llame hermanos Consciente de lo que hablo y callo en este presente Busco la salida y esto es medio consecuente El viento fuerte pende a la vuelta a la esquina Y cuando estás en esa cima te lleva como a corriente sin más Tanto vicio en esta tierra, todos visionarios Hablo con sabios, la verdad detrás de calendarios Eso es lo más parecido a sentir la lluvia Porque llueve en todos los sitios, incluyendo aquellas lágrimas frías ¿Y en quién confías? ¿Dónde estás cuando te buscan? Tal vez afuera, ¿dónde sobran tus preguntas? Ya vi de lejos el paisaje, tuve que irme Y volver como en septiembre porque sonaba ya el timbre El cartero impredecible, llama doble dando guerra Abro las puertas, aquí dentro no hay fronteras Toda una vida entera de culto a esos dioses No pongo metas, busco logros, ambiciones Entre tormentas y desiertos los profetas El resto de hombres pone precio a sus cadenas Y es una pena que tu fuerza se malgaste Cuando todo se resume a ser paciente cuando hay hambre Quieres tener todo y noto lo que brilla es oro Como el sol al que te arrimas cuando ya no quedan otros Solo sediento tras la cortina No hay café que te despierte de esas sábanas dormidas Un amor para el que siga en línea sin doctrina ni amo Siguiendo el río abajo, siguiendo sus pasos Porque seguir es un destino y prueba de que existes Solo tu huella son hechos, palabras invisibles Es la unidad del ser en todos los aspectos Mantente auténtico, ese es mi único consejo Yo voy al bosque porque aquí ya he terminado Aquí ya he terminado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!